Sonido por favor Confírmeme Sonido Voy a ponerlo normal porque si no Vamos a ver muy rápido ¿1080 normal? ¿Qué es esto? Ay no, el copyright Ay no, el copy Oh, guard Salí ahí El copyright Uncharted Estos llevan 2 de abierto Pero lo cerró Y lo cerró Y lo cerró ¿Cuánto plata gastarán en hacer esto? Casi comerciales estarían ¿Por qué? ¡No! 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 ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿What? ¿En qué momento? Ah, ¿en qué momento? FIFA 2022. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive, and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never been more grateful for the PlayStation community. So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Vámonos. Vámonos. ¿Con qué van a partir estos muchachos? A ver. Lucasfilms. Aspire. Aspire hizo... ¿Qué ha hecho de Lucasfilms? ¿Del Sith? ¿Star Wars? A la mierda el Kothor. Uh, remake. Guau. Dice que es uno de los mejores Star Wars Wow Wow, buen anuncio Wow 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 No hemos visto esto, creo Ay, no Será uno de una compañía china Cuarto de Japón No se ve mal, gráficamente Está bastante bien Uy, medio Medio juegan a Slash Medio Coreano, también puede ser coreano Es que tiene pinta de proyecto Externo Cachai, no Uy, este bajón Uy, están bacanes los diseños, están bacanes los diseños de los personajes, o sea, los enemigos, mejor dicho. ¿Qué? ¿Esteim�? ¿De qué? ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Qué? ¡Despacito! ¡Despacito! con quien hablará con la con el robotito que tiene al lado creo y bastante ha mostrado bastante este contenido o sea gameplay a eso me refiero quiero decir que está bien avanzado el proyecto el remake del Kotor que es el jueguito de Star Wars el Knights of the Old Republic y este es el segundo juego que se llama Eve Project Eve ¿no está mal o no? me interesó después leaste algo asumo que salió God of War y mostraron el Alan Wake que era como lo que me esperaba de los demás no sé nada ha vuelto ha 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 fútbol tu parte de héroes no me puede detener ¿quién está listo para jugar el rol de juego? ¿spoiler? es tú, baby hoy no está buena me va a tirar el copyright pero es un Borderlands es un poco weón esta weón es disparo igual que el otro pensé que iban a hacer algo distinto bueno es un chuder como un puto Borderlands pensé que podía hacer algo distinto no sé alguna temática algo si me estáis trayendo lo mismo de Borderlands o sea gracias pero ¿estás listo, newbie? ¡todo para las cartas de héroes, baby! claro, sí es sin comercio ¿qué quieres hacer para los juegos de héroes? ¡todo para los juegos de héroes! ¡todo para los juegos de héroes! ¡todo para los juegos de héroes! Este era el Project Asia que después pasó a llamarse... ¿Cómo se llama este juego? ¿Froodspoken? ¿Qué pasaría si una persona entra en el mundo de Final Fantasy? ¿Froodspoken? Esa, güey. Espere, 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 espere. ¡Espere! ¿Quién está ahí? Técnicamente no la Tierra. Bueno, no lo que nos llamas. ¡Espere! 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 ¿Dónde estás? ¡Espere! ¡A la final de tu brazo! ¡Hola! ¡Sí! ¡Espere! Entonces, déjame hacerlo directamente. Estoy en un lugar que no es lo que llamaría la Tierra. No, lo voy a entender. Yo creo que es como una... ...un juego aparte. ¡Oh, sí! Estoy hablando de un copo! ¡Sí! ¿Puedo hacer eso? ¡Espere! 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 ¡igo! ¡Espere! ¡Espere! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡ámrico! ¡Se ve muy guay! ¡Es algo nuevo! ¡Uy! ¡Tantara Scylla es el más fuerte... y el más formidable de todos los Tantara. se ve lo único que me me choca un poco con estas calidades gráficas como hiper realistas de los entornos es que a veces las animaciones faciales se te quedan cortas y es porque todavía no se ha pulido tanto el tema de eso y se ven como raras como que se sienten raras el único y solo Tanta Scylla pensé que iban a mostrar algo al Final Fantasy pero no me gustaban mmm, se ven como demasiado exagerados el rey ha sido la defensa contra los peores peligrosos peligrosos imaginables situaciones, armas biológicas el Rainbow Six se llama ahora Extraction me da risa que Ubisoft ahora ponga a Ubisoft original como si no se, como si la gente no supiera de las cosas que son de Ubisoft o quisieran tener como una marca de su wea no se, como raro no se, como si no, si la gente no te queda en el futuro si queremos un peor en el futuro nos podemos mover como uno nos podemos pensar como uno nos podemos hacerlo como lo que es lo que quede ¡Suscríbete al canal! Yo creo que a este juego le puede ir bien, pero el problema que puede tener es el precio. Ubisoft por lo general pone muy caro los juegos que son un online juego. El Alan Wake. Puta que buen juego el Alan Wake, weon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gary? ¡Víctor! ¡Víctor, un gato te ha venido! Mi esposa, Alice. Ella está cayendo. Calma, señor Wink. La última noche me desperté a una noche. Que buena hora me desperté. ¿Qué pasó a mí? Yo le agarré la luz como mi vida dependía de ella. Con ella, puedo salvar a mí. Puedo salvar a Alice. ¿Se los han? ¿Pudiste sacar o...? ¡Cual! ¡Ducky! ¡Puede... ¡Te encontrar! ¡Víctor! Victor, te vane un gato. Llegaste a ese punto. Mi nombre es Alan Wake. Soy un escritor. Puta que buena habla Alan Wake, weon. No, el GTA Quiero ver las mejoras gráficas por weón ¿Esto lo van a agregar gráficos? Much more, a ver, que nuevo, dame Creo que vamos a literalmente salir como bandidos en el... No vi nada nuevo que agregaron a este ¿Qué es esto? Ah, el Ghostwire Bueno, este juego estaba super perdido, el Ghostwire Estaba super, super perdido, bueno Hace bastante tiempo que no se sabía nada, bueno ¿Qué fue eso? ¿Esto es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Mori! ¡Mori! ¡Lipiao! Se ha fufunao. El mundo resta en el precipicio de transformación. ¿Va a salir fecha? ¡Lipiao! ¿Hay fecha? ¡Nada! ¡Nada! ¿Vean? ¿Vean el próximo año? ¿Vean el próximo próximo? ¿Vean el próximo? Marvel. Edios, Monterreal. ¡Guardianos de la Galicia! ¡Vean el próximo año! 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 Todas las sufrimientos. Todas las llancias. ¿Qué pasa con ti? Creo que... Este juego va a tener tanto música con copyright weón Que espero que pongan una versión con música genérica Para poder ponerlo Que esta va a tener una banda sonora de cantidad de canciones antiguas weón Impresionante Demasiado, demasiado Ojito Parte de vuelo Ojito con eso Puede ser bueno Puede ser bueno esto Puede ser bueno bueno Puede ser bueno bueno Puede ser bueno bueno Gracias, güey Gracias, güey ¿Sabes cómo? También que tiene sabor estas cositas Como al dulce de la salsa dulce cuando compréis sushi Como a la salsa dulce Como eso tiene como saborcito No me puedes brincar Bienvenido a este juego Sale este mes creo que sale Este juego lo han spameado tanto porque es el último juego Hasta el momento Que va a salir para Playstation Hecho por Bethesda O sea, digamos por Arkane Pero una filial de Bethesda O de Cinemax, mejor dicho Y lo han promocionado tanto este juego Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Creo que en toda la No sé si en todas Cien por ciento Pero En las presentaciones más o menos Grandes de Playstation Siempre está Siempre está saliendo Siempre está saliendo Están aprovechando la exclusividad Temporal que tienen Con el juego Que impresionante Sí, pero brigio, brigio Es que quiero jugar el Prey No sé por qué tiene que ver con Arkane Si Arkane hizo el Prey o no Sí, vos no Victor, tú sabés Arkane hizo el Prey O es mi idea Estoy Estoy mal parado Sí Estamos relacionados Tengo ganas de jugar el Prey El Prey me tinca pero caleta Y quiero puro jugarlo Y lo tengo Y su pregunta es ¿Por qué no lo he jugado? Cosas de la vida He imaginado Un camino Y no 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 Yo al Disorder Le tengo que dar Una segunda oportunidad La verdad Voy a romper Este loop Antes de que me romp ¿Ya empezaste el otro God? No Se suponía que ayer lo iba a empezar Ayer llegue tarde Hoy día lo iba a empezar Hoy día también llegue tarde Así que Y no sé si me alcanza Van a hacer la once Yo creo que la otra semana Ya empezamos God of War Ah Voy por el Prey No es mala No es mala No es mala idea No es mala idea ¿Qué es esto? ¿Qué da Menesi Exhibition? By Radiohead Radiohead La banda Radiohead Y Epic Games What the fuck? Radiohead haciendo un juego de terror What the fuck? Mira Si no podía ser despacito ahí No vale la pena Recuerda Si no puedo tocar la canción de Coco No vale la pena Si me acuerdo Este jueguito Si me acuerdo Si me acuerdo Si me acuerdo El prop hunt De los animalitos El prop hunt De los animalitos ¿Oye ahora que lo pienso? ¿Costará muy caro Que Phil Collins Cante Haga una banda sonora De un juego ¿Será muy caro? Para que te haga la música De un jueguito Así como cantada O de un tema principal Porque para estos Para estos juegos Así de estilo animación Medios así como emotivos Puede venir Pero la raja creo yo Un temita Uno pone Un temita Tampoco te estoy pidiendo Una banda sonora Un temita Digo yo Está afunado Yo pensé lo mismo En la actualización De un chart Para el Playstation 5 Y de los Legacy Está bien Está bien Está bien Nice Nice Llegan a PC Oye pero tráeme La trilogía también Pu Playstation Mira que yo no lo he jugado Pu ¿Cómo voy a jugar el 4? Si no he jugado Los otros 3 No me hagáis emulados Pu Playstation ¿Estás listo para buscar tu fortuna? ¿Quién va a jugar el 4? ¿Tú? ¿Víctor? ¿Vaya a jugar el 4? Soy Herman Hulst Head of Playstation Studios Playstation Studios Yo creo que lo van a traer igual Me parece raro que no los traigan Me parece raro que no los traigan Nosotros vamos a continuar A generar innovación A generar gaming A generar siempre A generar el legado De Playstation Y a generar juegos Que matter Games que no vas a encontrar Anywhere else ¡Enjoy! Es que no tiene sentido No traerlo Te estoy perdiendo un mercado Ahí Ay el copyright Me va a hacer cagar Esta wea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Ah Ay Wolverine Jueguito Wolverine ¿Qué lo hace? Insomniac Ojo con esto Insomniac Ojito que lo hace Insomniac No es cualquiera Ojito Gran Turismo Obviamente Es que Lo bueno Víctor Y lo que tiene Más o menos El camino hecho Es que Uncharted De Nath Android Collection Creo que se llama Que es del 1 al 3 Salió para Play 4 Entonces está hecha La remasterización Entonces Es más fácil De trasladar De Play 4 O sea Es más fácil Trasladar de Play 4 PC Que de Play 3 A PC Entonces como ya está La versión De Play 4 Es súper viable Que lo lleven Pugue Tiene todo el sentido Al mundo Yo jugué Uno de la Blade 2 Creo Un Wolverine Creo Ah no Yo jugué No Yo jugué El Marvel Ultimate Ultimate Alliance Y ahí jugaba con Spider-Man Wolverine ¿Con quién más jugaba? Thor parece que jugaba Y otro más Hermano Gran Turismo Es una weá Pero Enferma 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 De contenido Es pero enfermo La cantidad De licencias De auto Y de contenido Que tiene Este juego León Y circuito Y Bueno Para alguien Que le gusta Y que le gustan Los simuladores Esta weá Espero la caga Espero la caga La caga Encima El foguleado Se ve la raja Bueno Se ve la raja 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 A la gente que le gustan los simuladores, estos juegos son filetes Son filetes, son filetes, filetes estos juegos Ya y esto que es? Por un momento pensé que era infeibu Ah los dos, el más inmoral Pero todo lo que he encontrado es desesperación ¿Vale uno de ustedes finalmente me dará lo que deseo? Venno Venno El do Spider-Man, el do Y también lo va a hacer Insomniac en 2023 weón Espérate, o Insomniac tiene dos grupos trabajando Porque weón, acaban de terminar el Ratchet & Clank Ya estaban haciendo el Spider-Man Y van a hacer un Wolverine O Insomniac se dividió para hacer esas pegas weón O el de Wolverine se va a ir a la concha de tu madre 2024, 2025 una wea así Uuuuuh Uuuuh 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 Me acabo... Me acabo de palentar, escucha la madre Hablando de Kratos, po' Uuuh ¿VOSE Í Uuuuuh o login por supuesto, no está aquí ¿cómo se ve con Jimmy madre? él está muerto bueno, para un hombre muerto Odin parecía muy contento en ver que no fue encontrado si está ahí tenemos que encontrarlo ven ¿qué es lo que ocurre con él? estamos tratando de parar a Ragnarok para ayudar a la gente ¿y qué si la única manera de hacerlo es la guerra? la guerra no es la única manera stop pensar como un padre y empezar a pensar como un general no te veo como una persona caliente y razonable eres una persona caliente y razonable es decir la guerra si vivencia de ahí tenemos que encontrarse no se lo hay no se lo hay no se lo hay no se lo hay pero se lo beneficia Oh, mierda. Ragnarok. Bueno, algunos de ellos. ¿Terminó? ¡Ay, qué caliente pongo de jugar, weón! ¡Ay, qué caliente pongo de jugar! ¡Ay, qué caliente pongo de jugar! ¡Ay, qué caliente pongo de jugar!